A todos los hermanos y hermanas, maestras y niños, en este Congreso Nacional de Maestras titulado Recibiendo y Creciendo por la Bendición de la Primogenitura, allá en la Trilla, Venezuela, en las instalaciones de la Iglesia Casa de Oración y Alabanza, los días miércoles 18 y jueves 19 de mayo, o sea, hasta el día de hoy. Y también a todos los hermanos ministros como el reverendo Jesús Barrolleta, Marco Joya, William Romero y todos los que se encuentran allá también en esta actividad. Es para mí un gran privilegio poder saludarles y pedirle al Señor que siga dándonos el entendimiento y abriendo las Escrituras para seguir comprendiendo más ampliamente el programa divino correspondiente a este tiempo final y continuar repasando, escudriñando todo el mensaje y la palabra que nos ha traído el ángel del Señor Jesucristo, William Soto, Santiago, lo cual contiene esa fe de rapto y de transformación. O sea, que es un tiempo en donde Dios, por amor a su nombre, ha diferido su ira, o sea, la ira la ha pospuesto, como pasó en el tiempo de Nínive. En este tiempo Dios nos ha extendido este tiempo por amor a su nombre, por amor a los escogidos, porque el pueblo, como nos decía el hermano William en aquella ocasión, el pueblo no estaba listo. O sea, era el tiempo para ya venir el juicio divino, pero por amor a sus escogidos, Dios ha extendido este tiempo, como se lo extendió el mensajero para dejar todo tal y como él lo dejó. Y este tiempo que nos ha sido extendido a nosotros, debemos de aprovecharlo al máximo y debemos de estar preparándonos nuestras vidas, porque la promesa de transformación es para cada uno de nosotros como individuos. O sea, que cada uno como individuos debe estar ocupándose de su preparación, para arreglar todo lo que no es, todo lo que es contrario a la palabra de Dios y lo que no le agrada al Señor y continuar creciendo en este conocimiento que Dios nos está dando con todo esto que se está leyendo, lo cual es para gran bendición y de gran bendición para cada uno de nosotros. Aprovechemos este tiempo que Dios nos ha dado y como el tema que tienen allí, creciendo con la bendición de la primogenitura. O sea, estamos recibiendo y a la misma vez estamos creciendo con la bendición de la primogenitura. Ese es un tema muy hermoso y esperamos que sea así con todos los creyentes de este tiempo final y con ustedes allí que están en esta reunión, que en todos ustedes se cumplan esas promesas de que recibamos y que reciban y que crezcan en esa bendición y con esa bendición de la primogenitura para pronto obtener la plenitud de la palabra, que es el título de propiedad regresando a la raza humana. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde y continúen pasando un día lleno de grandes bendiciones de parte de nuestro Padre Celestial y a todas las maestras, continúen siendo de gran ayuda para los niños para que sigan creciendo en el conocimiento del programa divino para este tiempo. Dios les bendiga y Dios les guarde a todos allá en la trilla San Felipe, Venezuela y también eso es en el pueblo de Yaracuy, por aquí me envían también ese dato. El pueblo de Yaracuy y todos los hermanos allí en la trilla San Felipe, Venezuela. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde y continúen pasando un día lleno de grandes bendiciones.